El misterio de la vida a todo costo lo quieren evitar Leyes sin moral atacando a la familia y al sistema escolar Su objetivo es crear ciudadanos de segunda clase Esclavitud y racismo son el fondo, son la base Si dejamos que pase será el principio de un cruel desenlace Si se puede lo grito con coraje De valor y orgullo está lleno mi equipaje No somos uno, no somos cien Si nosotros, compa, no comen bien Pon atención, somos la fuerza ignorada de esta nación Con voluntad todo se logra Unidos, compa, hasta nos sobra Sufrirán muchos paisanos Más vale la pena salvar lo que es nuestro, mi hermano Ningún sacrificio se produce en vano Nace la mariposa cuando muere el gusano Menos y en vano Como que nos illustratione Quedamos Y guapo poca Aquí madrecita Cuando duerma para siempre Sobre tu fuego hazme florecer Y cuando vayas a hacer tortillas Allá por mí llora Si alguien preguntara Mujercita por qué lloras Prontamente contéstale Verde está la leña Y un man